...han generado los dichos del ex asesor de la diputada independiente Marta Isassi. Hablamos de Giorgio Carrillo, quien reconoció que la parlamentaria recibió millonarias sumas de dinero de la empresa Corpesca, perteneciente al grupo Angelini, todo esto previo a la votación de la ley de pesca, precisamente en la que la parlamentaria se pronunció a favor. Vamos a hablar sobre esta situación, tomamos contacto con la diputada Isassi. Diputada, gracias por este contacto. Aló, muy buenas tardes Sebastián, muy buenas tardes, amigos y amigos de Canal CNN. Diputada, primero, ¿cómo recibe usted estas imputaciones que le hace directamente a su ex asesor, Giorgio Carrillo? A ver, me llama profundamente la atención que hubo una agencia, supuestamente CERN, o CIPER, preste micrófono a una persona que fue recientemente formalizada el 9 de mayo, que quedó con medidas cautelares, como arraigo y firma mensual. Este ex asesor, yo creo que es una pataleta de último minuto que ha hecho, que va a tener que demostrar todas las mentiras que él dijo en esa audiencia de formalización. ¿Cuáles son esas mentiras, diputada? ¿Perdón? ¿Cuáles son las mentiras en particular, diputada? La mentira es que cuando empieza a interrogar tanto el abogado de la fiscalía, mi abogado por la querida, más el abogado del Consejo de Defensa del Estado, empieza a estudiar y reconoce que él manejaba las cuentas del correo institucional del Congreso. Entonces, una persona que maneja las... Porque yo quiero recordar que tras la muerte de mi hija, él se hace cargo absolutamente de toda la parte administrativa. Y yo en noviembre del 2011 descubro todo el robo que él había hecho, falsificado mis firmas, y hago la denuncia en fiscalía. Entonces, una persona que ha sido formalizada, que ella todas estas cosas las va a tener que demostrar, y que solamente lo único que hace Sebastián es tratar de deslodar la imagen, lo mismo que hizo el señor Gutiérrez cuando llegó y quiso ser candidato acá, que hoy día es diputado, y que yo demostré con hechos concretos de que no había subarriendo la oficina parlamentaria. ¿Diputada? Yo lamento, lamento de verdad, que esta situación, además del señor Gutiérrez actual diputado hoy día, también esté tratando de sacar ventaja política. Diputada, ¿y usted ha recibido alguna vez, yendo al tema del fondo, ¿ha recibido alguna vez dinero de parte de Corpesca? A ver, Sebastián, nosotros tenemos la ley de donaciones que tiene que ver con todas las campañas, y el día lunes, en la mañana, voy al Banco de Chile a solicitar la cartota de la venta corriente donde están ingresadas todas las donaciones que se hicieron de manera anónica y que van desde un poco monto a más alto monto. Nunca 25 millones de pesos. O sea, usted ha recibido dinero de parte de Corpesca. Espérame, por favor, Sebastián. Quiero decir, de que si este señor Carrillo hizo alguna asesoría a Corpesca, aprovechándose de mi nombre y aprovechándose de todos los contactos que yo presenté, ese es un tema de él. Pero yo no he recibido 25 millones de Corpesca. El 2009 fue la campaña cuando se hicieron las donaciones y la ley de pesca se votó el año pasado, el 2012. Diputada, pero usted, más allá de si son 25 millones, son más o menos. ¿Usted ha recibido dinero de donaciones de Corpesca para su campaña del 2009? Pero a ver, Sebastián, uno recibe donaciones, la ley de donaciones, en el tema anónimo, recibe donaciones de diferentes empresas, Sebastián. Entonces, por eso es lo que te estoy diciendo, que el lunes voy a ir a pedir la cartola para demostrar de que en mi planta corriente no existieron jamás 25 millones de pesos. Es que, Francisco... Puede haber sido Pesca, puede haber sido la empresa Pericolos Palotes, está lo mismo. Aquí el tema es que una persona formalizada hoy día por el Ministerio Público, por mi querella y también por el Consejo de Defensa del Estado, se está prestando oídos. Y eso me parece que está muy mal. Es decir, el ladrón trae el juez. Diputada, pero es que las acusaciones son de grueso calibre, porque están cuestionando finalmente su integridad al momento de votar la ley de pesca. ¿No le parece que son atendibles, considerando además que CIPER publica una serie de documentos en los que se explica, más bien o se aclara, las vinculaciones entre Carrillo y Corpesca y hablando a título suyo? A ver, perdón Sebastián, pero si la persona tenía las claves de mis correos, es bastante dura la procedencia de sus correos, en donde él habla por él. Sí, o sea, si yo lo presenté a Corpesca como una persona de mi confianza y él hace las asesorías por su cuenta, como Giorgio Carrillo, ese es un problema que él tendrá que ver y ver también si declaró o no declaró los 10% y el tema tributario. Pero eso a mí no me corresponde, Sebastián. Pero es que, diputada, el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, en entrevista precisamente con CIPER, le dice que Corpesca ha ayudado, sí, a ella y a muchos más, a otros parlamentarios, pero él reconoce explícitamente que ha apoyado a su candidato. Pero lo que yo te estoy diciendo es que la ley de donaciones directamente, en forma anónima, pero no de los 25 millones que él está hablando, que se hicieron asesorías. Pero usted me dice en forma anónima, pero no... O sea, ¿sí hay donaciones de Corpesca, pero son por montos menores? Pero claro que pueden haber donaciones de Corpesca, te vuelvo a decir, como también de diferentes empresas, como ocurre con todas las candidaturas de todos los candidatos en general, Sebastián. Ese no es el punto. El punto que él está planteando es que él fue y cobró 25 millones para mi campaña, y eso es negativo. Así como también un correo que aparece de una supuesta relación amorosa. Si tienes intervenido, manejas las claves de esos correos. Que él mismo lo declara en esa audiencia de formalización. ¿Quién está mintiendo? Disculpe que le pregunte por su vida privada, pero quizás esto puede ser un dato relevante para este caso en particular. ¿Usted tuvo alguna relación amorosa con Giorgio Carrillo? No, no, Sebastián. Tengo mejor gusto. Diputada, y volviendo al punto en particular de la votación de la ley de pesca, si usted tuviera... Usted dice que las leyes, o más bien que la ley de donación facilita las donaciones anónimas. Pero si usted tuviera la sospecha de que pudiera estar financiada por empresas de pesca, como denuncia Giorgio Carrillo, ¿no hubiera sido mejor haber votado o haberse abstenido, más bien, de la votación de la ley de pesca? ¿Sabes lo que pasa, Sebastián? Que tú estás en San José, en Irique, y lo importante es saber la opinión de los pescadores artesanales de acá. Que él me ha brindado un tremendo respaldo y apoyo, porque yo he votado como ellos me dijeron. Y te estoy hablando no solamente de Iquique, te estoy hablando de Arique de Antofagasta. Entonces, lo que estoy planteando, y lo que digo que están haciendo, es tratar de lograr mi imagen, porque este es un año de campaña, entonces, ¿qué estamos hablando? Pero, diputada, precisamente usted dice que votó a favor de los pescadores artesanales, pero una, precisamente, de las mociones que usted rechazó fue la de reemplazar que la licencia era indefinida. A favor de los pescadores artesanales del norte de Chile. El norte de Chile es muy distinta a la pesca al resto del país. Y eso te lo pueden decir los pescadores artesanales de Arica, de Iquique y de Antofagasta. Yo voté como los pescadores artesanales me pidieron, porque yo trabajé en la ley de pesca más de seis meses, en reuniones arduas con ellos, y también con los trabajadores del industrio. Por lo tanto, las votaciones que están reflejadas ahí, son votaciones que ellos mismos, incluso después de la votación, me llamaron para agradecerme el respaldo y el apoyo que yo les había vendido. O sea, los pescadores artesanales en el norte estaban a favor de que las licencias fueran indefinidas, ¿sí? Efectivamente. Y no solamente eso, sino que muchas de las votaciones que nosotros hicimos estaban también en contra del Royalty. Estaban en contra de las... Perdón, no del Royalty, de las licitaciones. Por lo tanto, ese es un tema que también habría que preguntárselos a ellos. Fíjate que ellos hoy día me llamaron y me pidieron que el día lunes tuviéramos una reunión. Están viajando en este momento los pescadores artesanales de Arica, de Antofagasta, más los de Iquique, para entregarme su total respaldo. Diputada... El trabajo que yo hice en la ley de pesca fue con ellos. Diputada, ¿y cómo los votantes, los votantes de su distrito, se aseguran de que usted votó de manera imparcial teniendo a estas atentas en cuenta estas posibilidades de que efectivamente Corpesca haya aportado recursos a su campaña? No era lo más prudente, le reitero la pregunta. ¿Haberte abstenido quizás de la votación de la ley de pesca? Entonces, o sea, que si te dona una empresa de, por ejemplo, de que no sé, de refresco, tú también te vas a abstener, yo encuentro que no corresponde si es que tú sigues siendo totalmente consecuente a lo que te están pidiendo los trabajadores. Pero Carlos Viste, por ejemplo... Yo no tuve de una manera consecuente, te vuelvo a insistir, Sebastián, es que no comparto tu pregunta, porque tú me estás diciendo de por qué uno recibe una donación. Diferente habría sido recibir la donación y no haber trabajado con ningún trabajador de la pesca artesanal ni tampoco con los trabajadores laborales por lo de la industria. Diputada, entonces, para ir despejando algunos temas, porque en esta respuesta me queda la sensación de que usted está consciente de que recibió donación de parte de Corpesca, ¿sí o no? Puede ser que sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, pero no 25 millones. Ok, entonces, volviendo al punto... Mucho menos. ¿Cuánto? Mucho menos, entonces, te vuelvo a insistir. ¿Y qué donación recibió de Corpesca, entonces? Hubiese sido, hubiese sido, sin trabajar con los pescadores artesanales y sin trabajar con los trabajadores de la industria, hoy día te estaría aceptando lo que tú me estás cuestionando. ¿Pero cuánto recibió, entonces, diputada? ¿Perdón? ¿Cuánto recibió, entonces, de parte de Corpesca, si no son 25 millones, como dice usted? Mira, no, es muchísimo menos. ¿Cuánto es muchísimo menos? Yo lo voy a demostrar el día lunes, estoy pidiendo, voy a pedir el día temprano al banco la cartola. No me corresponde hacerlo, pero lo voy a hacer, porque no me gusta hacerlo de mi imagen y, además, la imagen de mi familia. Diputada, pero muchísimo menos, ¿cuánto es? ¿Un millón de pesos? ¿Cinco millones de pesos? Mucho menos, pues, estamos hablando de dos millones de pesos, senador. Eso es lo que recibió de parte de Corpesca. Te lo voy a ratificar, te lo podría ratificar el lunes, con la cuenta corriente en mi mano. Diputada, Carlos Vilches tiene intereses en el negocio minero, por ejemplo, y él se abstuvo de votar en leyes relacionadas precisamente al sector de la industria minera. No debería haber hecho usted lo mismo. Perdón, Sebastián, yo no tengo interés en el rubro de la pesca. Yo hoy día me dedico 100% a la ventaja. No tengo ningún otro negocio. Es más, después de la campaña del 2009 vendí un departamento que era antes de la política y otro departamento que estaba pagando. Entonces, yo también voy a presentar mi situación económica a la voy a presentar a la fiscalía para demostrar que esto es solamente en lo de mi imagen porque estamos en campaña, en campaña política. Diputada, yo no la acusaba de tener intereses en la pesca, pero sí de haber recibido una donación de uno de los grupos pesqueros más interesados en que la ley de pesca se votara de determinada manera. Pero a ver, parece bastante curiosa tu pregunta porque estamos hablando que esto fue la campaña del 2009 y la ley de pesca se votó el año pasado, en 2012. ¿Le parece un plazo de tiempo? O sea, ¿depende de los plazos de tiempo y de los montos? No, solamente de los plazos de tiempo, Sebastián. Yo creo que hay que ser realista y hay que actuar consecuentemente. Si uno trabaja con los pescadores artesanales y con los trabajadores de la industria y vota en conciencia de lo que ellos te están pidiendo, ¿cuál es el problema? Diputada, por último, para cerrar este contacto, ¿usted va a interponer alguna creía en particular o alguna acción legal en particular contra Giorgio Carrillo por el delito de usurpación de identidad o de uso de sus correos como usted ha acusado? A ver, yo te voy a informar para que te informes bien porque parece que no estás informando, Sebastián. ¿De qué? Yo, el 4 de noviembre del 2011 presenté la denuncia en la fiscalía, presenté una que ella y a esta querella también se sumó el Consejo de Defensa del Estado, que el señor Carrillo robó más de 130 millones de pesos. Entonces, una persona que hoy dice está formalizada, por eso te insisto, aquí estamos hablando que el ladrón está detrás del juez y ustedes, como prensa, le están prestando oído y le están dando micrófono a una persona que hoy día está formalizada y que está haciendo un berrinche que va a tener que probar todo, exactamente todo lo que ha dicho en esa audiencia de formalización. Diputada, estábamos, por cierto, muy al tanto de aquella querella que usted presentó en contra de Giorgio Carrillo, pero es por un tema distinto al de la usurpación de sus correos, como usted está acusando. Usted dice que los correos que publica CIPER son escritos por Giorgio Carrillo. Por ejemplo, aquel en que habla de una relación amorosa entre usted eventualmente y Giorgio Carrillo. Mira, nosotros estamos evaluando Sebastián de Santar, porque no solamente es eso, encontramos en la carpeta más documentos donde él me falsificó la firma. Estamos encontrando más antecedentes que él cometió en mi contra, que no solamente abusó de mi confianza con los correos, tanto personales como institucionales del Congreso, sino que también abusó con respecto a los dineros. Y, también abuso, ¿no es cierto?, de ir y representarme a mí como que iba en nombre mío a diferentes presos. A eso me refería... Lo estamos viendo con mi abogado. A eso me refería precisamente, diputada, y la hemos llamado precisamente para ir aclarando cada uno de estos puntos. Le agradecemos su tiempo con CNN. Muchas gracias, Sebastián, y buenas tardes. Buenas tardes.